Quiero ahora preguntarte, ¿por qué? O sea, ya teniendo esta experiencia de trabajar con bacterias como patógenas dentro de nematodos, luego ir a buscar bichos sobre bichos y ver reinteracciones y de qué onda con la diversidad y todo esto, ¿de dónde sale trabajar con incendios? ¿Y cómo afecta la diversidad de abejas nativas de aquí, de Baja California? Sí, me fui muy, muy, sí, un saltote, ¿verdad? Súper, súper chido, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas de un lugar a otro? Ok, ok. Para llegar acá. Uf, bueno, lo de los incendios no era mi, o sea, no fue lo primero que pensé, ¿no? O sea, en general, desde que hice la tesis de licenciatura con las bacterias y nematodos, me encantó el tema de simbiosis. O sea, yo veía así en todos lados de esa especie de interacción así, o sea, ya sabes. Entonces, obviamente llegué entonces a estudiar, pues, mutualismo estricto, ¿no? Entre nematodos y las bacterias, o la foresis, comensalismo con los ácaros, el parasitismo entre los nematodos y los insectos, y pues ya tenía como esta idea de que amo las interacciones, amo estudiar y amo como entender cómo es que los bichos interaccionan unos con otros, ¿no? Y que eso, pues, lleve a que haya más especies. Y, pues, qué mejor ejemplo de cuando uno está hablando de simbiosis que hablar de, ah, sí, el mutualismo, como las plantas con flor y los insectos, ¿no? Y las abejas. Entonces, pues, yo pensé, ahora ya tengo conocimiento en el laboratorio, ya tengo conocimiento sobre biología molecular, y creo que me hace falta aprender un poquito más sobre la biología en el campo, ¿no? O sea, ir a, literalmente, ir al cerro a ver a los bichos y observar un poquito más. Y estuve interesada en buscar algo que me brindara como esa oportunidad de aprender a ser más bióloga de campo y con un modelo que fuese, pues, también sobre interacciones. Entonces, de ahí empecé a pensar que quería trabajar con polinización. Y, pues, ya una cosa llevó a la otra y empecé a contactar personas, contacté a mi asesora. A Sara Cesarelli. Y le platiqué un poco sobre mis intereses. Ella también me comentó que había ya estudiantes trabajando con abejas nativas aquí. Empecé a leer más. Y una vez que me decidí a aplicar, pues, ya empezamos a hablar sobre qué podría ser. Y en este concepto de estudiar las interacciones abejas nativas y todo esto, decidimos que el proyecto tuviese algo que ver con los efectos del cambio climático o efectos, ¿no?, del ambiente y en la diversidad de los bichos. Y fue que la propuesta llegó de, bueno, vamos a ver cómo afectan los incendios a este grupo de insectos. Sí, vas a ver, por ahí, mi camino va más o menos así. Ok, ¿y qué tanto abrazas el hecho de que la gente luego, luego piense que trabajas con abejas que hacen miel? Porque, pues, o sea, abejas. Tu presentación es abejas. Tú eres Ale Abeja. Abeja Castaneda, por favor. Tu Instagram es Abejandra. Entonces, ¿qué tanto abrazas ese hecho de que la gente piense luego, luego, que trabajas con abejas de miel? Creo que me frustra de vez en cuando, pero no me molesta. O sea, lo entiendo, porque también hasta hace no muchos años yo no sabía que existían más abejas más que las mieleras, ¿no? Entonces, soy muy empática con las personas que genuinamente me preguntan por la miel y por que si me pican y por los panales y que qué van a hacer si se encuentran un panal en su casa. O sea, abrazo eso con empatía y amabilidad porque no es, me hacen preguntas con un interés genuino, ¿no? Con ganas de aprender y eso me da una oportunidad gigantesca para poder yo explicarles y hablarles de otras cosas. Entonces, sí, no, 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 no me molesta, aunque de repente es como de, ay, no, por favor. Ojalá que todo el mundo supiera que las abejas son hermosas y que son más que solo miel, pero algún día lo lograré. No, no, no es, es muy pronto para ir. O sea, y es que está, está loco porque precisamente eso, ¿no? Apenas que estábamos, que me invitaste a formar parte de tu taller dentro de la Noche de las Ciencias y que, pues, me aprendí algunos datillos como para dar el speech y eso, pues era como, pues hay un montón de abejas, especies de abejas en el mundo. En México como dos mil y algo. Y en Baja California como seiscientas. Más de seiscientas. Ajá. Entonces, más de seiscientas especies aquí en Baja California, que creo que es en México donde más hay, ¿no? Sí, este es el estado más rico en especies. O sea, hay más diferentes tipos de abejas en Baja California que inclusive en Chiapas, ¿no? Que podríamos imaginarnos que la selva y todo muy diverso. No, aquí hay más. Sí, que normalmente, o sea, justo la, se sabe, o bueno, como biólogos entendemos que las selvas son de los lugares donde hay más diversidad de vida. Más formas distintas de vida de manera general. Pero en las abejas no aplica así, al menos aquí en el país, ¿no? Es una, sí, 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 sí. Es una excepción a la regla. Como en todo en biología, ¿no? Los biólogos no nos cansamos de decir sí, pero... Sí, las abejas tienen una biología completamente diferente a lo que nos imaginamos y por tanto tampoco cumplen como con esa regla, ¿no? De que la tendencia es que mayor diversidad hacia los trópicos. En general, y no solo en México, la diversidad tiende a ser mayor en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Desiertos y ecosistemas de tipo mediterráneo, como es aquí en Baja California y California, en Estados Unidos. Chile, Australia, toda la parte del Mediterráneo, entre el norte de África y sur de Europa y ya, sí. Ah, y el sur de África, en Sudáfrica. ¡Órale! Entonces, bueno, justo eso, ¿no? O sea, yendo sobre esa línea de que hay un montón de formas, o sea, de distintos tipos de abejas. Pues las que, me acuerdo que en el speech del taller, o del, ajá, de lo que estábamos dando, ¿no? De las abejas, pues decía como, pues se llevan las cámaras y los reflectores y todo mundo siempre habla de las abejas que hacen miel. ¿No? Y les preguntaba a la gente, cuando piensas en una abeja o te dicen abeja, ¿en qué se te viene a la mente? ¿No? Pues la figurita de la abeja, que es este, la apis melífera, ¿no? Entonces, pues era como, ay, ¿ustedes por qué creen? Bla, 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 y le seguía dando como esa historia. Y cuando llegaba al punto de que, ah, pues es que las nativas de aquí de México no hacen miel, la gente se quedaba como, ¿qué? Y cuando les decía, piensen, si les digo, piensen en la casa de una abeja, ¿qué viene a su mente? Un panal, una colmena. Ah, pues las abejas nativas no todas viven así, ¿no? O sea, y tenías tú la maquetita de un nido abajo de la tierra, ¿no? Entonces era como, o sea, la gente realmente se quedaba como, ¿qué? Como que, o sea, siento que hasta no lo creían, ¿no? Porque se veía como se impresionaban y era como, ahí atraías la atención. Sí, he llegado a pensar que esta sorpresa que se llevan las personas al enterarse que lo que conocen sobre abejas no es completamente todo, tiene que ver con...